Música Uno de los semas que toca a mi papá, que toca a papá perro, Ulises Manuel dice ¡Cumbia! 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 ¡Suéltalo! Para mi canal, el caballero que salta el cielo ¡De alas a la muerte! ¡Ajá! ¡Oye que sabor! ¡Venga la copia! ¡Ajá! ¡Venga la copia! ¡Venga la copia! ¡Qué sabroso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!